¿Qué es la música de fondo? Para que también se conozca que existe otro género que es también de bastante calidad y al mismo tiempo divertido. ¿Cómo nace este gusto? Porque como comentabas, sos escritor justamente y brindar esta música en particular. Básicamente comencé en mi casa escuchando piezas nacionales de música electrónica y bueno, después obviamente buscando por internet porque acá no llegaban tantas cosas. Los aplico a la hora de escribir y a la hora de leer en vivo, a la hora de presentar mis libros y ahora es como hacerlo completamente solamente para mezclar en un mixer que se va a ver y es el género que me gusta porque me parece el más versátil. ¿Hay programado otros eventos en particular que vas a estar realizando en algún show por ejemplo? ¿Cómo continúa ahora? Cada vez que yo presento un libro, cada vez que yo realizo alguna actividad en donde me toca estar haciendo algo, también lo combino con este tipo de música, no la que está sonando ahora sino la que pongo yo. Pero en cualquier evento que yo haga o lectura que organizo, generalmente siempre al final me tomo unos minutos para hacerlo a manera de cierre. Entonces la próxima sería esa ya que en marzo también sale un libro nuevo y sería una buena oportunidad para hacerlo una vez por mes. ¡Gracias!